Hola chicas, falta poco tiempo para regresar a clases, así que hoy les traje este maquillaje sutil, delicado y muy sencillo para todas mis amigas adolescentes que ya comienzan nuevamente su temporada escolar. ¡Disfrútenlo! Y bueno chicas, ya no tengo nada de preparación en el rostro, así que vamos a comenzar aplicando un corrector en barra por nuestras ojeras o cualquier manchita que tengamos en el rostro. Y simplemente con la ayuda de nuestros dedos vamos a ir difuminando todo ese corrector. Luego de eso voy a aplicar una BB Cream, este de la marca Hello Kitty, y la voy a pasar por todo mi rostro. Recuerden que es un maquillaje para día a día y queremos sentirnos totalmente cómodas y sin ninguna pesadez en nuestro rostro. Y con una brocha tratamos de difuminar toda esa BB Cream de nuestro rostro. Y como deseamos que nuestro rostro se siga sintiendo fresco, vamos a utilizar este polvo translúcido para sellar nuestra BB Cream. Luego pasaremos a utilizar una prebase de sombra en todo nuestro párpado. Pasaremos a utilizar una paleta y esta es la Naked 1. Y vamos a coger primero el color Back. Y lo aplicamos en toda nuestra cuenca del ojo, tratando de difuminar con una brocha así muy gruesita. En forma circular. Si es que ustedes no desean o no tienen una Naked, pueden aplicar cualquier otro color que sea parecido a este. El segundo color que cogeremos es un rosita que se llama Zinc y es un rosa muy delicado Shimmer. Y lo pondremos sobre nuestro párpado móvil. Y con nuestro pincel también aprovechamos en aplicar un poquito en la zona del lagrimal. Ahora tomaremos el color Hassel y es un marrón Shimmer muy oscurito. Y lo pondremos en la parte del canto externo de nuestro ojo. Tratando de hacer un pequeño ahumado en esa zona. Lo que tratamos de hacer en este look es que nuestras sombras se vean muy delicadas en nuestros ojos. Es por esa razón que utilizamos estos colores para el día a día. Ahora para iluminar lo que es el hueso de las cejas simplemente aplicaremos un color vainilla mate en esa zona. Para la zona inferior simplemente cogemos un poco de color marrón y oscurecemos esa zona de la raíz de las pestañas. Y luego de eso pasamos a hacer el delineado. Nuestro delineado el día de hoy será muy delgadito y no tan alargado. Simplemente un delineado clásico y para nada exagerado. Y como es un look muy sutil no aplicaremos para nada pestañas postizas. Simplemente vamos a utilizar máscara. Así que aplicamos si ustedes gustan una capa, dos o hasta tres. El siguiente paso será dar color a mis mejillas. Y yo lo haré con este rubor suelto. Es un color duraznito. Y lo aplico a toquecitos. Este es un rubor que tiene algunos destellitos. Y para casi finalizar nuestro look voy a delinear mis labios con este delineador que es de la marca Maybelline. Y es un rosita muy muy bajito como ustedes ven. Y usaré este labial que es de la marca Wet n Wild y es el número 901B. Y damos el toque final con este gloss de la marca Victoria's Secret que es transparente pero tiene muchos brillitos. Y así es como finaliza nuestro look súper sencillo y delicado para adolescentes. Así que chicas espero que tengan un bonito inicio de clases a todas ustedes. Un saludo y muchísimas gracias por verme. Aquí les dejo mis redes sociales. Conmigo será hasta la próxima. ¡Mua!